El amor que me prometiste Son solo puras mentiras Un recuerdo bien de aquel día Cuando te vi con otra El amor que me prometiste Son solo puras mentiras Un recuerdo bien de aquel día Cuando te vi con otra Qué fácil me has olvidado Nunca me amaste de verdad Qué fácil me has olvidado Solo jugarse con mi amor Qué fácil me has olvidado Nunca me amaste de verdad Qué fácil me has olvidado Solo jugarse con mi amor El amor que me prometiste Son solo puras mentiras Recuerdo bien de aquel día Cuando te vi con otra Qué fácil me has olvidado Nunca me amaste de verdad Qué fácil me has olvidado Solo jugarse con mi amor Qué fácil me has olvidado Qué fácil me has olvidado Nunca me amaste de verdad Qué fácil me has olvidado Solo jugarse con mi amor Qué fácil me has olvidado Qué fácil me has olvidado Recuerdo bien aquel día, cuando te vi con otro El amor que me prometiste, si solo puedas mentir Recuerdo bien aquel día, cuando te vi con otro Qué fácil me has olvidado, nunca me amaste de verdad Qué fácil me has olvidado, solo jugaste con mi amor Qué fácil me has olvidado, nunca me amaste de verdad Qué fácil me has olvidado, solo jugaste con mi amor ¡Hey! ¡Hey! ¡Hermoso Sanay! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, Eduardo! ¡Hace cuenta! ¡Despierta! ¡Hace mi firmito! ¡Vamos, Eduardo! ¡Se acabó el de Saraycito! ¡Hermoso Sanay!